Trompos ópticos Materiales Hacemos dos círculos Y los pegamos juntos Los pintamos con los colores que más nos gusten Los pintamos con los colores que más nos gusten Hacemos un huequito al medio Y ahora la moneda ¡Y listo! Podemos hacer competencias Cuál va más rápido Cuál va más lento Contras ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal!